Mire, nosotros estamos muy claros, ¿verdad?, de que nosotros presentamos una propuesta a nuestro presidente como unidad sindical salvadoreña, ¿verdad?, hemos estado trabajando de lleno en este tema de pensiones que sabemos que es una deuda histórica, por supuesto, y un tema delicadísimo, pues, porque es un sector tan delicadísimo que fue privatizado por los gobiernos anteriores, ¿verdad? Y para colmo de mal, está bien saqueado los fondos, las pensiones de los trabajadores. Entonces, nosotros sabemos que para ir mejorando, eso tiene que ir paulatinamente, por supuesto, ¿verdad?, viendo de qué manera los recursos se pueden ir adquiriendo. Entonces, como unidad sindical salvadoreña este día, hemos sido escuchados por la comisión que está ventilando este tema, acá en la Asamblea Legislativa, para su pronta aprobación, y hemos hecho también algunas propuestas, por supuesto, también a ellos, para eso. Como sabemos que es un proceso para mejorar, pero sabemos que los recursos también, como ustedes saben, esos gobiernos anteriores se robaron todo, o sea, se robaron una gran cantidad de dinero, no es casual que se hayan ido a huir, por decirlo así, o se hayan cambiado nacionalidad. Entonces, en este tema tan delicado, por el momento, estamos hablando de que tal vez las expectativas no se puedan cubrir totalmente con respecto a lo que podemos nosotros esperar como clase de trabajadoras, pero a lo que teníamos antes es mejor lo que se va a probar, y que todo esto, digamos, tiene que ir mejorando paulatinamente y poco a poco. Miren, nosotros consideramos, y yo le voy a hablar también como un sector de trabajadores organizados dentro de lo que es el seguro social y que formamos parte de la unidad sindical salvadoreña, que yo considero que este es una democracia. Si la iniciativa privada va a participar y está contemplada dentro de una reforma a las pensiones que se ha dado, a las propuestas que se han hecho, claro, nosotros hemos querido siempre que se eliminen, ¿verdad? Las AFP que se eliminen totalmente, pero también sabemos que si hay libertad, en el caso de la iniciativa privada, ¿verdad? Que pueda participar y todo eso, y si de alguna manera, pues todo va a ser para contribuir de aquí para allá a esta reforma, para el mejoramiento de las pensiones, pues la verdad que esas son decisiones que tienen que tomar acá los señores diputados, ¿verdad? Nuestro presidente ha contemplado si se encuentran ahí las AFP todavía, claro, pero para esos motivos, usted sabe de qué va a haber un instituto salvadoreño de pensiones, ISP, ¿qué significa eso? Eso significa que va a ser el ente rector, nada que ver con las AFP, ¿me entiendes? Nada que ver, para eso vamos a tener un ente rector, ¿y eso qué significa? Entonces los ahorros, o mejor dicho, nuestros recursos, como el tema pensiones, van a ser primeramente de opinión administrativa. ¿Cuál es su valoración respecto a las personas que utilizaron el 25% de sus ahorros, y así mismo, como también las personas por invalidez, no van a tener un aumento en las pensiones, cuál sería su recomendación que le podría brindar a los diputados? Miren, nosotros sabemos que también ese es un tema bien delicado, porque en primer lugar, ese recurso se retira, pero es una maniobra bastante, una arguncia, se puede decir, de las AFP, primero para incrementar cinco años, y aumentar el porcentaje, o aumentar ese dinero que era de un cotizante, de un trabajador, prestárselo a ustedes y también aumentar interés. Entonces, eso lamentablemente, es decir, muchos compañeros trabajadores lo retiraron, sin embargo no están obligados a devolver ese dinero, no están obligados, para nada, ni se aumenta el tiempo de jubilación, solo que se puede ver reflejado en lo que va a ser la pensión o en la transacción, en el monto. Tal vez en el monto, tal vez en el monto, nos puedes explicar, si es una transacción digna a la que va a recibir. En cuanto a opinión, porque tienen los dos, sobre a que el costo de la cadastro vacía todavía continúa un aumento, y dentro de la reforma parece que se plantea un incremento al salario mínimo. Bueno, en primer lugar, hoy en día estamos tratando directamente una reforma de pensiones, que para nosotros, como clase trabajadora, reúne las condiciones, y cumple con algunas expectativas como clase trabajadora de lo que le planteamos el 7 de octubre, el año recién pasado, al presidente Nayib Bukele. Pero además, estamos conscientes que esto es un reto enorme. El gobierno creo que está haciendo esfuerzos, pero de verdad, históricos, para mejorar este tema de pensiones. Yo creo que esto es un paso importante que se está dando y que como clase trabajadora se lo agradecemos al presidente Nayib Bukele. Sabemos que el costo de vida sigue siendo alto en este país y en el mundo entero, que el costo del petróleo y el problema del petróleo en el Medio Oriente también afecta este proceso en nuestros países, en la economía, pero estamos conscientes también que el presidente Nayib Bukele está protegiendo el bolsillo de los salvadoreños. Tenemos una defensoría del consumidor luchando día a día también por cambiar y lograr que las empresas y los comercios respeten los precios y den la calidad necesaria al ciudadano, al pueblo salvadoreño. Entonces, sí creemos que el salario mínimo tiene que ser mejorado, claro, por supuesto, pero sabemos que en este país también no solo hay salario mínimo. Hay muchos salarios que ya superan el salario mínimo y eso es importante y creemos que en el futuro, como lo decíamos allá adentro, debe de mejorarse la parte salarial en el país. Debe crearse un estudio, debe de hacerse una política salarial que mejore paulatinamente los salarios y que cada año, cada año se estime el costo de vida y así se armonizan los salarios con el costo de vida. Muchos sindicalistas dicen que eliminarían las AFP, ¿ustedes apoyarían una concentración? Nosotros estamos claros que las AFP, a través de este proyecto de ley, de esta reforma, pasan precisamente a no ser un instrumento que dirige, sino solo a estar traspasando en alguna medida el papel. Y eso está claro, realmente ya no van a jugar el papel protagónico que tenían, controlando las aseguradoras, cobrando a través de las aseguradoras, ya no van a tener el control de generar también las negociaciones que pagaban negociadores. Esta nueva reforma los deja, como nosotros dimos como pueblos salvadoreños, sin armas para seguirles robando a la clase trabajadora. Así que, y eso es lo importante y eso lo vamos a apoyar y lo vamos a defender en las calles, esta propuesta presente en el Bukele. ¿Cuáles son los elementos que consideran ustedes deben de contentar esta propuesta, este proyecto? Bueno, nosotros hemos mencionado algunos elementos importantes que deben de señalarse. Por ejemplo, debe de generarse realmente una mayor cobertura, hacer el sistema accesible a sectores que pueden pagar, pero que actualmente en esa ley SAP no permite y que esta nueva ley lleva contemplado a aperturar el espacio para que gente de la economía informal, gente profesional puedan cotizar al sistema. Y eso es importante. Nuestros hermanos en el extranjero, la diáspora, ya va a tener acceso a poder cotizar pensiones, posiblemente no para ellos, pero van a poderle cotizar a un familiar para que pueda retirarse y gozar de una pensión en nuestro país. Gracias. Gracias.